Hoy almuerzan con la señora Mirta Legrán, el señor Martín Caradajian, Cacher. La señorita María Eugenia. El señor Pablo Codevila, actor. La señorita María Emilia. Y la señorita María Laura, las trillizas de oro. ¡Oh! ¿Qué es eso? Estamos en el aire, muchas gracias. ¿Cómo es eso, Fabrita? No, no, decía Cacher, 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 Cacher. Cacher como te va. Cacher, Cacher. ¡Ay, aquí viene un perro! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, por Dios! ¡Ay, no, no! ¡Qué espanto! ¡No, no, no! ¿Usted ya está en el perro? ¿De dónde salió, eh? ¿Lo trajo usted, Martín? Se lo salió solo. ¿Cómo va a venir solo, no? No puede andar por la calle así. Maneja así por la calle, anda colectivo. No viene ni congelo. No viene ni congelo. ¡Qué bien! ¿Qué cambiaron hasta Juan Carlos, mi mozo? No viene ni congelo. No viene ni congelo.